Tenemos también por costumbre de... Muchas veces por el mismo estrés del trabajo, el mismo estrés de la escuela o lo que sea Nos llegamos a poner a veces muy tensos, muy estresados, molestos Fastidiados ya Sí, y para los que tienen niños por ahí, muchas veces como que lo reflejamos en ellos, ¿no? Sí, luego de repente llegas... Bueno, yo no soy mamá todavía, ¿verdad? Pero veo, por ejemplo, los papás que de repente llegan de trabajar Y llegan pues cansados, ahora sí que se salen a pelear al ring A lo que es la vida, digamos, en sentido figurado A ganar el pan de todos los días y luego de repente o llega y luego la mujer empieza Ay, pero que tu hijo está... Ay, sí, ¿cómo que? O que los niños, ay, papi, papi, lo quieren abrazar O mami, mami Y así como de, ay, mi hijo sí, pero vengo cansado O sea, ellos no tienen la culpa, no saben Y pues a veces desgraciadamente lo usan como Ay, les quite y les pegan Entonces, pues... Como de costumbre Exactamente A lo mejor es que así los acostumbraron Ándale En sus casas Ándale Pero no, mi gente, no es bueno que les peguen a los niños, hay que hablar con ellos Y para esto tenemos a gente de... Casa Pacífica Que nos viene a hablar acerca de eso, exactamente Del comportamiento de los niños y del comportamiento igualmente de los padres, ¿no? Así es, cómo repercute, qué tan importante es que desde que están chiquitos les den la preparación Hablen con ellos, tanto a los hijos como a los padres Porque es un círculo vicioso Si no atiendes al niño, crece y se convierte en padre y va a enseñar exactamente lo mismo a los hijos, ¿no? Eso pienso yo, entonces, para mí es un círculo Si no se atienden los niños y no se rompe esa cadena, va a seguir así Pues qué mejor que ellos para que nos den la información para saber cómo tratarlo ¿Y dónde más? Aquí en su segmento ¡Entérate! Hola, yo soy Casper Yo soy Christopher Yo soy Joel Y nosotros somos los Amplifiers Y estás viendo... ¡Me vale! ¿Qué tal, mi gente? Pues seguimos aquí en su programa número uno Y pues con este, disfrutando del calorcito hermoso que está haciendo el día de hoy Y el día de hoy tenemos acompañantes ¿Qué digo? La casa se viste de honor para presentar a Casas Pacíficas Unos chavos reventados que están el día de hoy Mi nombre es Armando Chávez Y soy el especialista líder ¡Ay, qué impresionante! ¡El mero, mero, no! ¡El mero, mero! ¡El líder! ¡Ay, qué horrible! Yo me llamo Sandra Ruiz y también soy un especialista líder Mi nombre es Tilda Yera y solo soy un especialista ¡Solo! Bueno, una de las mejores Ah, igual de importante, me imagino Ahora te lo vas a tomar uno de ellos Bueno, ¿y a qué se dedica Casas Pacíficas? A Casas Pacíficas, como lo estábamos diciendo ahorita Este es el programa TBS que ofrecemos Y el programa, lo que hacemos Ofrecemos programas terapéuticos para el comportamiento Para chavos de las edades de 19 a 5 años Tenemos de diferentes edades que trabajamos Y usualmente los muchachos o muchachas vienen de probation y mental health services Diferentes comportamientos que trabajamos Tenemos comportamientos desde peligrosos que son síntomas de depresión Que pueden ser niños que intentan suicidio Hasta síntomas de agresión Y por lo general, los especialistas en el caso, por ejemplo, de Gilda Son los que van a las casas y ofrecen estos servicios Trabajan con los niños directamente Y después tienen juntas con los terapeutas clínicos Y nos dan reporte Y entonces es un equipo de trabajo Ustedes como líderes que mencionaban ¿Tienen algún respaldo de educación? O sea, ¿tienen alguna carrera o algo que los respalde? ¿O es solo que van a algún curso y se preparan? Sí, como voluntarios o algo así ¿Cómo le hacen? Este, el requisito para trabajar como un empleado de TVS para Casa Pacífica Este, tenemos que tener nuestro bachillerato Que, por ejemplo, yo fui a Fresno Este, Ila fue a Cal Poly Y esta, a Sandra fue a, a Susa, ¿cómo? A la Universidad Autónoma de Boascalientes Que vean que la educación sí es importante Pero cualquiera puede tener este puesto Así es Y fíjense que hablando de ahorita de lo que estamos hablando de costumbres Pues es bien importante, ¿no? Porque la mayoría de la cultura latina en general Tiene por costumbre no pedir ayuda cuando la necesitan Exactamente, porque somos bien machos Exactamente Porque aguantamos el orgullo Exactamente Y otra de las costumbres que los latinos tenemos Ahora sí que acostumbramos Es que criamos a los hijos con golpes Entonces yo quisiera saber ¿Qué es lo que ustedes hacen Cuando ustedes ven ese comportamiento en los niños? Hilda Bueno Cuando lo vemos en los niños O usualmente La mayoría de los comportamientos de los niños que pegan O que gritan Muchas veces ese comportamiento es aprendido O quizás visto en la casa O en cualquier otro lugar Entonces lo que hacemos Es primero reconocer Cuáles son los comportamientos que actualmente están expresando Y con ayuda de muchas intervenciones Tratar de ayudarlos para que traten de expresar su coraje en otras cosas En otra cosa diferente Ya sea ¿Qué es lo que más les gusta hacer? Escuchar música Evitar Gritar Pegar O expresar su coraje en una manera negativa Y cambiarla de una manera positiva Ahora, hablando con los niños Igual se les educa a los papás Muchas veces empezamos como cinco visitas por semana Que eso significa que somos un programa muy intensivo Porque estamos en las casas cinco veces O sea, es de todos los días Es de todos los días Y con el resto del tiempo Vamos bajando y bajando Hasta que el día de mañana los niños se graduan del programa Ahora, si una persona independiente a algún programa que haya sido referido Y dice Oh, sabes que yo vi esa información O supe por alguna persona Y este Resulta que yo también tengo la mala costumbre de golpear a mis hijos Pero no quiero hacerlo Y creo que necesito ayuda Y si va y pide ayuda con ustedes ¿Es aceptada esa persona aunque no tenga seguro? Aunque no tenga seguranza O cualquier cosa ¿O cómo lo manejan así? Este En esa ocasión Cuando hay un tipo de abuso o algo así Como nosotros somos mandados por el estado de California Que tenemos que reportar cualquier tipo de abuso Entonces hallamos algo como a CWS Que es Child Protective Services Y entonces ya cuando son referidos a eso Ellos también comienzan a darle muchos programas entre la comunidad Y a lo mejor la familia pidiendo Puede pedir ya cuando está en el sistema A nuestro programa que es TDS Y qué es lo que le pasa a los papás que acostumbran a hacer esto con los niños Qué es lo que les pasa a ellos O cuál es el camino que toman los niños Haces buen punto porque imagínate las personas que están viendo el programa Y dicen Híjole, yo tengo la mala costumbre de pegarle a mi hijo Pues ya no le quiero pegar Pero también tengo miedo de ir a decir a la policía ¿Sabes qué? Pues yo le pego a mi hijo Entonces como hay que les recomiendan Bueno pues definitivamente para los padres hay muchos servicios en la comunidad Que pueden buscar Por ejemplo hay una agencia que se llama Community Action Commission Y esta agencia puede educar a los padres y darles técnicas para que puedan hablar con sus hijos Cuando los hijos están expresando comportamientos agresivos Algo clave que es para los niños O para lo que nosotros trabajamos con los papás Definitivamente la comunicación creo que es muy importante y clave en muchas de las relaciones que tienen entre padres Entonces yo creo que comunicación y definitivamente pedir ayuda cuando se necesita Ya sea con los oficiales de aprobación, con los equipos de salud mental O los mismos doctores, unos doctores también pueden referir a los servicios cuando sean necesarios Ya ve mi gente, entonces no tenga miedo Exactamente Y vaya y pida ayuda, solicite ayuda Ya escucho con quien se puede dirigir para que le den ayuda y para que lo refieran Y no tenga miedo Lo más importante es dar, el primer paso es reconocer Así es que Y bueno gente pues ya saben estos son los chavos de Casa Pacífica Gracias chavos por haber venido, gracias por acompañarnos Y esperemos que le haya servido esto de algo Las piedras rodaldos se encuentran Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar Su amigo por aquí los saluda Fabián González, el jareño Y no dejen de mirar todos los sábados a las 11 de la mañana Me vale Y como de costumbre tenemos un segmento Mi Vale Rola Así es que en esta oportunidad nos va a presentar el Pocho una entrevista Y usted se preguntará ¿Quién es el Pocho? Pues para contestarle está nuestro amigo Gabo El Pocho es uno de nuestros coladores Alias los colados Que entre ellos también hemos tenido bastantes de ellos, bastantes compañeros que nos han echado la mano Como Rubí, como Yesenia El Pocho, por ahí también María Mucha gente que usted ve en la cámara que no somos nosotros Que se pregunta, pues ¿Quién son y qué hacen ahí? Sí, exactamente Son nada más y nada menos que los colados Sí, pero no se preocupen A mí me van a tener todos los sábados Al que haga colados Desgraciadamente ¿Cómo que desgraciadamente? Desgraciadamente así es La tenemos aquí todos los sábados Porque no hemos buscado el reemplazo todavía Cállate porque van a llegar las llamadas Parece ser que allá atrás la tenemos ya En nuestra audiencia Así es que Así es que